Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Yulita Mesina. Hoy tengo el placer de entrevistar a Nicolás Gatica, que está jugando actualmente en Juventud Unida de San Luis. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Hola, buenas noches. Sí, todo bien. Todo tranquilo. Bueno, antes de arrancar, quiero agradecer a Deportes 2022 que nos brinda este espacio también para que nos podamos comunicar y también para que podamos saber un poquito de vos. Gracias. Bueno, vamos a charlar un poquito. Te voy a hacer un par de preguntas, así la gente te puede conocer un poquito más. Contame, ¿cómo fue tu inicio en la parte deportiva? ¿Por qué fuiste al fútbol directamente y no a otro deporte? Bueno, mis inicios fueron de chico. En realidad, yo siempre jugué en el barrio con los chicos. Y me acuerdo que siempre me acordé que una vez estaba jugando ahí a la vuelta de mi casa, que hay una cancha. Y había un chico que siempre iba a un club que se llama El Lince, que quedaba cerca de mi barrio. Y siempre me invitaba, me invitaba y yo no iba. Hasta que, bueno, hasta que fui con él y empecé jugando en ese club. Jugué unos dos años. Después me fui. Tuve la suerte de estar muy poco tiempo igual, pero en Independiente Riva de Mendoza. Después volví y volví al Lince. Lince se llama el equipo. Después estuve en la selección de San Luis. Y cuando terminó el torneo nacional de selecciones, me llamó Juventud en Inferiores y ahí empecé en la sub-17. Ah, mirá qué bueno. ¿Y tuviste siempre el apoyo de tu familia? ¿Tuviste que hacer sacrificios para jugar a la pelota? Sí, sí. El apoyo, bueno, siempre. Siempre estaba tan... El apoyo de la familia que lo que necesitaba para poder seguir entrenando y demás, me apoyaba en ello. Y sí, sí, muchísimo esfuerzo. Yo me acuerdo que siempre salía del colegio a la una y media creo que salía y a las tres entrenaba. Y a mí me quedaba en colectivo una hora y media, me quedaba hasta el predio para entrenar. Y todos los días salía del colegio y comía apurado. Había veces que no alcanzaba a comer y tenía que irme en cole, esperar a los colectivos y llegar a entrenar. Después volver tipo seis de la tarde, siete casi a mi casa y recién poder comer ahí. Sí. Súper cansado. También una rutina súper larga porque la verdad hacer todo esto junto y también cubriendo horarios, la verdad que es cansador. Pero bueno, también todo eso también tiene su recompensa porque hoy en día te puedes dedicar a esto, ¿no? Sí, obvio. Trataba de verlo como disfrutándolo para que se haga un poco menos rutinario y disfrutarlo. Pero sí, era una rutina larga y era de todos los días. ¿Y qué es el fútbol para vos? Y mi forma de vivir, creería yo, ya pasó mucho tiempo que vengo jugando y uno se acostumbra, lo hace rutina, lo hace hábito, el tratar de ser cada día mejor. Y tratar de superarse. Uno es deportista dentro y después fuera de la cancha. Así que yo creo que es mi manera de vivir, ¿no? Sí. Y bueno, contame un poquito de momentos destacados que hayas vivido, trayectorias. Momento destacado, bueno, yo desde que llegué a juventud tuve la suerte en las inferiores, siempre ser titular y desde que llegué, en todas las categorías que estuve, pude salir campeón. O sea, sea provincial o el torneo local, siempre salí campeón en sub-17, reserva, primero local. Qué bueno. Y algunas cositas técnicas, virtudes técnicas que, no sé, que vos veas de que hayas mejorado. O al revés, que todavía te falta mejorar. Y que haya mejorado, yo creo, la parte técnica siempre se mejora, si bien incluye mucho o abarca mucho esa palabra en ocupar espacio, en también ser más simple, porque yo antes capaz no era tan simple jugando y me complicaba un poco más. Después ya esas cosas las va aprendiendo a medida de que va jugando campeonatos más duros, sí. ¿Y la relación con tus compañeros cómo es? Actualmente bien, ya me llevo muy bien con todos los compañeros, no nos peleamos, no hay nada malo, así que lo bueno es que es lindo el grupo. ¿Se peleaban mucho? No, capaz en la sub-17, pero porque, no sé, capaz había un penal y lo quería patear yo, un tiro libre, y esas eran las cosas que uno quiere pedales, los tiro libreos, penales, y por eso capaz. Pero ya después de grande no... Dejó cambiando, sí. Y bueno, ¿tus objetivos? Y primero que nada, primero que nada, yo creo que todos soñamos lo que estamos en esto, poder vivir y vivir bien del fútbol, que por eso nos esforzamos muchísimo. Uno, antes de ser profesional, ya es profesional, sabiendo como todo lo que, los sacrificios que tenés que hacer, y por todo eso yo creo que uno nunca lo olvida, y por todo el esfuerzo que hace uno, creo que es lo que uno más quiere, poder vivir de lo que ama. Qué bueno, Nico, qué bueno. Se nota que que estás como atado de por vida al fútbol, ¿viste? Porque hay personas que capaz que juegan a la pelota y capaz que no es lo que, no están haciendo lo que, lo que uno quiere, porque es así, o sea, podés destacarte jugando a la pelota, pero no puede ser eso lo, lo que uno ame a hacer, ¿no? Y a vos se te nota que sí que... Porque hay muchos jugadores así hoy en día, que capaz que están jugando porque se destacan por jugar bien, pero no es de lo que quisieran vivir, quizás. Claro, sí, sí, yo calculo que debe haber muchos jugadores, por lo menos en mi caso. A mí me encanta entrenar, me encanta vivir jugando a la pelota, yo capaz últimamente he estado lesionado, pero siempre estoy pendiente a todo, todos los partidos, siempre obviamente voy a ver cómo juega mi categoría, que ahora estoy en el plan de profesional, voy a ver cómo juega la local, todo el tiempo viviendo con el fútbol. Sí, sí, sí. Y bueno, y eso es lo lindo también, ¿no? De que puedas también tener esa posibilidad de hacer y de vivir de lo que te gusta. Así que nada, bueno Nico, esas fueron las preguntas, te agradezco por el tiempo, por la buena onda, y bueno, nada, esperemos haber encontrarnos también en otra comunicación. Bueno, le agradezco yo a usted por darme este espacio y seguramente nos encontramos. Muchísimas gracias. No, de nada.